La niña estaba como de unos 4 años, pero ella sí se murió del susto, porque llegaba esa mujer, pero yo era una mujer, yo no sé qué era, pero la niña, como mi mamá, trabajaba, y mi papá, y le daba todo un tipo de hembrita, y mire usted, salía a la jardín, llamaba a la niña, de 7 años, y salía corriendo para adentro, y decía, mucha, la pelona, ahí viene la pelona, decía ella, y mire, esa vez yo de curiosa, estaba chiquita, me voy a ver tras de la casa, estaba un gran palo de cablote, y mi papá había colgado una gran rueda, de esas de carreta, y cabal, la voy viendo, y ella sentada, amarrada de la cabeza a la mujer, en la rueda, donde yo la vi, amarrada de la cabeza a la mujer, no sé, si sería la cigana o qué, pero hasta que se murió la bichita, se murió del susto, como antes no había nadie quien curara de susto, y era, ¿qué era de usted? hermanita, a mí ya no era, pues, hermana, era la más mayor, yo estaba más chiquita que ella, estaba otra más chiquitilla, que es la Sonia, como de dos años, tal vez le habían untado ajo, vea, tal vez no hubiera muerto, pero hasta que se murió la bichita, ya le digo yo, bien, vi la mujer que estaba sentada, cuidado, muchas motos están pasando, no habré, yo he visto de todas, pero aquí no me ha dado miedo a nada, ¿entonces fíjate? ¿no me da miedo a nada? estaba bien dura, no, estaba difícil, no, antes si había, pero la verdad que se acabó eso, si, hoy aquí, por aquí ya no se ha oído nada de eso, pero antes, tal vez en otras montañas, por ahí también, porque esto era de parte sola, porque antes, la verdad, las casas estaban más distanciadas, estaban más solos, ahora la nación está más, antes, aquí, si yo quiera, eran raras las casas, ¿sabes que yo la podía ir a ver, es donde yo soy, porque el propio originario, yo soy de ese cantón, se hizo una banda después de la guerra, y sacó todo el cantón, ahí vivimos yo, mi papá, de su popó, todo, andaban, o sea, se unieron, porque para la guerra, donde nosotros había muchos cadetes, sargentos, y habían guerrillas también, cuando vieron los guardias de paz, se unieron, guerrillas, y como éramos en el mismo lugar, hicieron una banda, de andar saltando buses, carros, mataban hasta policía, eran como unos 30, y conocidos de edad mía, y comenzaron a ocupar cantón, cantón por cantón, le tocaban las puertas, tenía que entregar todo, el que lo ponía, ahí mismo entraba, y mi papá, pues nunca quería entrarle nada, tenía 2 milímetros, y yo sabía que lo que hicieron, mi papá se agarraba, tenía granada, se agarraba balazos con ellos, vinieron ellos y se apoyaron así, a los palos, y comenzaron a la noche, mi papá vino a morir como a las 5 de la mañana, atacaron como un cuartel, toda la noche, y ahí murió mi papá, y ya cuando mi papá murió, el cantón se desapareció, las casas, se comenzaron a caer, todavía hay casas cayendo, se van ahí, y, pues nosotros regresamos, ya hoy que se calmo todo, todos hemos regresado, el terreno yo siempre lo tenía ahí, pero todos hemos regresado a hacer unos ranchos, otras casas, pero la verdad es soledad, ahí puede haber asesinado a uno, porque está sola, quebrada, sola, los terrenos míos son, es más, yo compré más terreno, y donde ella es, las otras tierras las tengo como de recuerdo de mi papá, si, de recuerdo, recuerdo, porque no lo vendo, le digo a ella yo, porque es una tierrita, desde que eres carpar con los dedos, escarpa, ahí no me encontraba una piedra, si, no, hay que volar una piedra a alguien, porque no vayan a una piedra, es una tierra de que, negrita, negrita, ahí se da la sandía, se da la yuca, se da todo, así que la tenemos de recuerdo ahí, si, es un recuerdo, recuerdo, pero si arruinó cuando nosotros, era tan bonito, y eso es lo que está viendo, eso es lo que me gustó de los videos de ustedes, que yo veo que la gente aquí vivía moneda, y una casa cerquita está en la casa, así vivíamos antes, que mi tío, que mi tía, ahora todos estamos allá, verás que no lloramos, los ponemos a los primos, tíos, los reunimos, a recordar ese tiempo, pero los fuimos huyendo todos, porque uno manotra el otro, el otro, el otro, es que la familia no tocó toda la semana, y llegamos al cantó, y la tristeza, si, si, tristeza, llegar a algún lugar como donde ustedes viven, así vivía, y eso me trajo a los videos que estamos, porque las calles y todo se parece, se parece, rana, los callejones de nosotros, así la calle los pasa así, yo me acordé de la tierra donde yo soy, y yo, pero mira cuando sepa recordar como yo vivía, y aquí está, mira, gracias, 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 muy bonito aquí, se ve la gente todavía amable, pero no crea, mayormente las suegras, a veces son bastante, bastante rebelde, siempre está fregando, va, a veces como me dicen, este, suegra cabeza de araña, y el otro bicho que dice, va a ver que es lo chulada, de que le alarga manos a ella a usted, porque eso le puede, la sonrisa le cae bien a la gente, y yo veo que las de reír ellos, a nosotros, 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 así nos llevamos con ella, pues son testigos de ver los videos, nosotros siempre le andamos haciendo alguna broma, que jugando con ella, no se lleva, porque siempre está reyéndole la vida, a la vida hay que reírle, porque si la pasan nomás, este, vienen las enfermedades, vienen cosas, las cóleras no sirven para nada, no consumen aún, oh no, es bueno, igual si viene, hoy les digo, los admiro bien bonitos, y no quieren llevar naranjitas, para que hagan fresco, pues la verdad, por la naranja venimos, jajaja, si, ya habíamos dicho, y aquí le vamos a echar un palo, parino, aquí le vamos a echar un palo de, hola, un cuchillo para que pele una, yo tengo con unas 4 huesas, porque me gusta con sal, ah, pues si, pero para que quieren, pero ahí, se pueden llevar una, si, si, pueden llevar una, para que se tenga, no, ya se va a fijar, ya se va a fijar por ahí, porque, de todas maneras, nosotros no tenemos familia, bueno, yo no tengo familia, allá, todos nosotros dos, pero si sacamos naranjas, si, como naranjas, y me pongo, y me pongo a picarte, la corto así con sal, jajaja, y ahorita, con la comida, con la comida, he quedado hasta aquí, vamos entonces, super bien, vamos, vamos entonces, los palitos, que dejó de fuego, de mango, tan bonitos, vi a, ayer, que andaba, agregando, una vez que estaban, los mangos, así estaban, ajá, si usted, pero, no son pocos, yo no sé, oh, no son pocos, y la guerra, y es que ellas, han floreado, pero no son pocos, les se trepan, hasta arriba, a bajarle la flor, este, no, no irriado, amarrarles, capa de mayo, mire, que belleza, vay, quien, quien lo mira, vay, como aquí, el bajista, del grupo GL, pierna cruzada, en un L200, aquí, easy, jajaja, mishu, easy, es este, L200, el L200, el L200, es pareja, el nene, y, pues sí, uno ha echado, y otro ha echado, porque, o sea, el mangro, sí, el prescindio, oh, ¿sí, cómo está? no, no, igual, yo no lo he visto por la puta y tanto y como con que anda viendo si aquí si esta cerquita ah que bien yo pues que hay que caminar los dos kilómetros entonces la isamarre pican las patas por ahí yo te quiero por aquí andamos con el amigo david y su esposa ana ahorita vamos a ir a buscarle unas naranjas así lo vio cuando nosotros grabamos ahí que había caído y es grande cuando fueron a grabar aquel río que se unían dos ah con Jeremia fuimos si se llegaron cerca si se unían dos si esto esta bien grabado todo nunca pensé que iba a pasar en este caminito esta bien documentado aquí para allá aquí para allá es la para allá es la vecindad o para acá es si aquí ya entramos a zona residencial ya aquí es zona residencial le digo yo aquí está la sal espérele un besito a las flores hasta acá hasta acá la tienes le agundo le agosto hasta uno para la escarabuja buenas y hay como aquí los los cazas del gato del monte al no tenerlo al no tenerlos así encerraditos los con los bocados para ellos